Música Vivíamos en la misma casa, en María de Molina 5, ya vivía en el quinto con los guayanes y nosotros en el tercero izquierda. Yo tenía nueve o diez años cuando, es decir, yo adoraba a Marisol desde que era más pequeña todavía. Tuve la gran suerte que era mi vecina, entonces yo venía del colegio, soltaba los libros, soltaba la mochila y subía corriendo a su piso y la veía como se maquillaba, como se peinaba. Me llevó un día a los estudios donde ella estaba rodando la película que hizo con Antonio el Bailarín. Muchas veces me venía a recoger a mi casa, me decía, venga Lolita que te vamos a dar una vuelta y me llevaba por los nuevos ministerios. Es decir, Marisol en mi casa ha sido mi ídolo. Yo no te puedo decir otra cosa nada más que eso, es decir, que para mí ha sido... Para mí ha sido la más guapa, la mejor actriz, la que mejor bailaba, la que mejor cantaba. Yo quería ser Marisol. Pues una niña normal, traviesa, alegre, yo qué sé, bueno una anécdota, había una que se llamaba Mariquilla la Loca que le daba mucho coraje que le llamaran Mariquilla la Loca y entonces le decía, cuando salió Mariquilla la Loca, le dijo Pepa, Pepi, le llamaba Pepi, ella me decía hermana, Pepi, al favor de no meterte con Mariquilla la Loca, no una hermana, yo no me meto, yo no me meto. Mariquilla el tropadito, lleva unas piedras, hacía el tropajo así, estaba loca perdida. Lleva unas piedras en la cesta, o sea, no te vayas, no una hermana, yo no le meto. Y nada más verla, Mariquilla la Loca, uuuh, y no teníamos que ir corriendo, esconderla en una papelería, se llamaba la papelería Victoria allí detrás. Pues chalagura de las niñas pamplina eso. Yo hacía un programa de televisión, estaba en la avenida de La Habana, era un garaje grande, una chica me traía una tarjeta, o mejor dicho, el jefe de ese grupo musical que venía desde Málaga y que iba a actuar aquí en una feria del campo, me traía una tarjeta de recomendación para que yo los presentara, lo hice con mucho gusto, cantaban y bailaban, y recuerdo que se acercó una chica que sobresalía sobre todas, con unos preciosos ojos, y le dije, ¿tú cómo te llaman, niña? Y me dijo, yo, Pepa Flore, Pepa Flore. Digo, ¿y tú cómo vas a cantar? Porque vas a cantar, sí. Sí, yo como Lola Flore. ¿Y tú qué quieres ser cuando seas mayor? Yo, Lola Flore. Y entonces llevaba su flor de papel en el pelo y recuerdo que empezó a cantar y yo noté enseguida el raro resplandor, puedo decirlo después de tantos años, de que aquello era verdaderamente único, inolvidable. Suena un teléfono y el teléfono, Tico, sí, ¿quién es? ¿Con quién hablo? Dice, soy Coyane. El productor ya sabe. Bueno, ¿sabes a quién es entrevistado, no? Pues sí, una chica con mucha raza, con mucha fuerza. Dice, no es que tenga mucha raza ni mucha fuerza, es que es única. Es monstruo. ¿Puedo hablar con ella? Ya, ahí nació prácticamente de Pepa Flores a Marisol. Una niña, pues, muy alegre, muy alegre, y todos los días ensayando, cantando, copla de Joselito, de Lola Flore, y cuando no, pues, nos encerrábamos en un cuarto de ella, y ella me enseñaba la mímica, que cantaba Limorna de Amores, de Lola Flore, y ya ella se ponía a cantar y a enseñarme a mí, pero es que me enseñaba la mímica y alzaba los brazos, y bueno, ya te digo, y yo, no, prima, lo tiene que hacer así. Y bueno, era, pues, normal, como todos los niños en España y en el mundo, porque Pepa es muy internacional, creo, es de los más internacionales artistas de este país, y todo el mundo estábamos enamorados de ella. Hombre, los niños, en general, por sus películas, yo que además, pues, teníamos oportunidad de vernos y estar juntos, pues, claro, a mí aún era más fácil enamorarme. Yo le escribía cartas a ella, y en las cartas se veía claramente, ella lo vería, estaba enamorado de ella. ¡Ay, una anécdota muy graciosa! Yendo yo por Áncara, iba yo paseando, porque yo que he ido en tantos países, me gustaba por la mañana salir y ver, pues, todos los rincones típicos de los países, sé, todas las cosas, las puertas, me gustan mucho las puertas antiguas, y veo en un carté, allí una chica bailando, cantando en un carrito, y digo, ay, ¿quién será esta niña ahí? Y ponían, Kuchuk Marisol. Entonces, yo iba con un chico turco, uno de mis admiradores, pues, yo entonces tenía muchos admiradores, estaba muy mono, era muy jovencito, y me dice, digo, oye, ¿qué quiere decir Kuchuk? Dice, pequeña. Digo, ay, qué gracioso, entonces, esta es la pequeña Marisol tan famosa en Málaga, porque yo entonces no la conocía, porque yo estaba en el extranjero. Y entonces, cuando yo he venido aquí a Málaga, le digo, oye, que tú para mí no eres Marisol, ni has sido nunca Marisol, tú has sido siempre mi Kuchuk. Ay, ¿qué quiere decir eso? Digo, pequeña en turco. Dice, ay, qué cosa más graciosa. Pues, mira, me había quedado con Kuchuk, que me gusta mucho. Digo, pues, nada, yo te voy a llamar siempre Kuchuk, y nos llamamos siempre Kuchuk. Hablemos del amor una vez más, que es toda la verdad de nuestra vida. La primera vez que yo vi a Pepa fue que me entregó el premio en el Festival de Benidorm, año 62, que lo gané yo, y salió ella a entregarme el premio. Era una cría, una niña guapísima, como siempre. Y luego ahí ya empezamos a tener amistad, pues, toda la vida, hasta el día de hoy. De Pepa yo tengo un recuerdo muy bonito, el día que se estrenó la película mía, El Golfo, que, no sé, estábamos hablando por teléfono, y no sé cómo salió la conversación. Digo, fíjate, me voy ahora al estreno de la película, iré con mi madre, pues, yo también era un crío. Y yo dije, ¿qué te acompaño yo? Digo, eres capaz, se vino conmigo el estreno. Corre, corre, caballito. ¡Vamos, chicos, si no hay más, solo en la carretera! En el 72, ellas le hicieron tres películas, en cuestión de dos años, tres películas muy pronto, antes de que la niña se desarrollara. Y en tómbola anunciaron, mira, que hay una presentación, al término de la película, viene la protagonista, canta unas canciones y saluda al público. Yo, como loco, me fui para una sesión matinal, además, a raíz de ver la película esta, yo le pedí a un familiar que le escribiera una carta en mi nombre a la productora, a Goyane, a Madrid, para que me mandaron una postal dedicada, que es la postal que guardo esto desde toda la vida. Mi corazón... ¡Támbola! ¡Támbola! Yo recuerdo a Pepa Flores, Marisol, siendo una niña, apenas tendría 12 años en Madrid, donde yo vivía, yo trabajaba allí. Y, bueno, tuve un contacto con ella, me comprometí, hicimos cosas, yo le enseñaba cositas, sentando en una mesa, a cantar y hacer compás, a medio metro de distancia, haciendo compás a la mesa, aprendiendo de los compases y de los cantes. Ya cuando nos veíamos, aunque ya no estuviera dándole clases, seguíamos siendo amigos, ella me llamaba a mi maestro, me llamaba a todo eso. Llegó un momento en que Marisol Rombarrío que la presentaron en Atenas cuando el rey Juan Carlos aún era novia de doña Sofía, era príncipe, ella estuvo en el escenario bailando y, bueno, y luego el príncipe la recibió en el camerino y en el palco, y, en fin, se recuerdo, un recuerdo maravilloso. En una función a la que asisten los príncipes doña Sofía y don Juan Carlos de Borbón, con el embajador de España en Grecia y otras personalidades, la actriz Marisol, después de la presentación de su nueva película, actúa ante el público de Atenas. y la actriz Marisol Rombarrío y la actriz Marisol Rombarrío y la actriz Marisol Rombarrío Pues ella venía muchísimo al Corral de la Morería, muchísimo, desde niña, ya habéis visto fotos, desde niña, y claro, cuando oía cantar a esas maravillosas voces del flamenco, esos grandes del cante flamenco, como era la Fernanda, la Bernarda de Utrera, el Sevillano, Porrina de Badajoz, hacía mi marido la mesa redonda, y ella estaba casi, yo creo que venía casi todas las semanas una vez, y entonces cuando ella se inspiraba, subía arriba y cantaba, y cantaba flamenco, cantaba por alegría, cantaba por tangos, cantaba por bulería. Gabriela es el nombre de un caballo que yo tenía, hicimos la película, y había un rejaneador, que era rubio, muy parecido a ella, que la dobló en algunos momentos, otra escena la hicimos con un toro que yo tenía maestrado, que iba detrás del coche, y desde el alto del coche, con una montura vaquera, ella hacía como que rejaneaba, en la película se ve a ella rejaneando perfectamente. Pues mira, estábamos estudiando el bachiller elemental en el colegio que había aquí en Mairena, que era un instituto, y entonces el sacerdote, don Enrique López Herrero, que era el párroco de aquí, nos daba clase de religión, y llegó un día diciéndonos que iban a rodar aquí unas escenas de una película de Marisol, que si queríamos participar, que el requisito era que tuviéramos trajes de gitana. Me pusieron pegado a Marisol, pegado, o sea, que estaban los dos guitarristas, Marisol y yo al lado, entonces por eso estuve que estar todo el día, yo no me pude mover todo el día de al lado, porque entonces cuando podían los primeros planos, pues tenía que estar allí, entonces la demás gente salía, pero yo no me pude mover todo el día de allí. Ahora es cuando van a entrar en la caseta de la Feria de Mairena. Míralo, ahí estoy yo. Agustín. Agustín, me voy a poner las gafas. Eugenio. Francisco Javier. Francisco Javier. Ahí, mira, ahí estás tú perfectamente, mire, mire, mire. Claro, por eso teníamos que hacer las palmas sordas, porque si no, ¿quién nos iba a barajar? Fíjate, pero parece enteramente, mire, mire, aquí estás tú, Manuel. Nos dieron 75 pesetas de la época, un bocadillo y todo el día. Ahí, a las órdenes de Mel Ferrer, que era el director de la película. Cuando estrenaron la película en el cine Florida, en Sevilla, un cine que había en Sevilla, que se llamaba Florida, fuimos todos, nos juntamos todos y fuimos. No te puedes imaginar, en el momento de la escena de Mairena, que nos vemos todos, ah, chillando, mira, fulano, mira, no sé qué, mira, no sé cuánto. Y encendieron las luces, cortaron la película de la algarabía, que así se formó, y nos echaron a la calle. Tengo una anécdota, que ella me llamó, me llamó a mi madre para que yo hiciera el baile de Cabriola, cuando está entre los gitanos, y mi madre no me dejó. Y lo hizo Charo Vega, ¿no? Que era mi amiga. Pero yo lo pasé fatal, lloré muchísimo, porque mi madre decía, no, no, si eres como la negrita esa que sale en las películas con ella, sí. Pero pasé un baile así, yo no te mando a un pueblo, ¿no? decía mi madre. Y yo, claro, era muy pequeña. Pero siempre me quedé con la pena de no haber podido estar en ese Cabriola, que me hubiese encantado. Marisol era, digamos, lo que todo español deseábamos conocer, ¿no? Cuando ya nos conocimos fue cuando nos propusieron hacer la película Solo los dos, que ahí fue ya cuando nos conocimos físicamente. Llegamos a tener bastante amistad. Yo creo que han sido de los momentos bonitos de mi vida, que yo recuerdo con mucho cariño. Y llegamos a salir tonteando. Bueno, pero fue muy agradable, ¿no? Porque dos unidos son el árbol que flora un ruce fruto de amor. A mí me hubiese gustado trabajar en más películas con Marisol, pero solamente coincidimos en la de Carola de Día, Carola de Noche, en el 69. Y Marisol, Pepa Flores, mi malagueña de mi alma, le dijo a Jaime de Almiña que me diera un papel. Yo no se lo pedí. Me lo dio ella. Como ella lo que quería era cantar flamenco, cantar sus canciones, pues no sé cómo se inventó que convenció a Jaime de Almiña a una princesa rusa que se mete en un club y canta flamenco, pop, de todo. Era imposición de ella porque era una estrella y ella, lo mismo que me impuso a mí, pues imponía también lo que quería cantar. Yo coincidía con ella muy temprano, había que madrugar mucho, porque además yo me tenía que ir al teatro a las siete, antes. Y ella allí, que se caía de sueño y dice, a mí no me gusta, lo que menos me gusta del cine es madrugar, estos madrugones no me gustan nada. A mí me gusta, y además, a mí lo que me gusta es cantar flamenco, en esta película de princesa. Y me canturreaba un poquito flamenco de maravilla, que lo canta. Dile que vuelva, que vuelva ya, que el tiempo pasa y la vida se va. Yo conocí a Pepa por mi marido, mi marido era Paco Gordillo, que ya era manager de Rafael, de muchísima gente. Y conoció a Pepa en el momento que se estaba separando de Carlos Joyane, y donde ella, claro, había roto con su suegro, que era su empresario, su productor. Cuando ella estaba haciendo teatro, en el Teatro Marquina, que está al lado de la pizzería que tenía Antonio Gades, y Pepa, claro, a la salida del teatro, pues siempre la gente se iba a la pizzería de Gades a cenar y no sé qué. Y me acuerdo que al día siguiente, me llama ella y me dice, Sole, Sole, digo, ¿qué pasa, Pepa? Dice, ¿a que no sabe con quién me he encontrado anoche? Digo, ¿con quién? Dice, con Antonio Gades. Digo, no me digan. Dice, sí, sí, simpaticísimo, es genial, es un encanto y no sé qué. Y así se conocieron, saliendo del Teatro Marquina y yendo a cenar. Bueno, voy a remontarme a los años 1973, 74, más o menos, y entonces nosotros viajábamos mucho en el ballet y un día de los que estábamos de descanso en Madrid, pues Antonio llegó diciendo, uy, he ido y he conocido a Marisol. Y nosotros, sí, qué bien, qué bien. Y me dice, sí, porque Antonio tenía la pizzería Antonio Gades muy cerca del teatro donde Marisol estaba haciendo una función de teatro. Yo conozco a Pepa desde, a través de mi marido, que era el manager de Antonio Gades. Gades, se conocieron en casa Gades y resulta que quedaron al otro día ahí a comer a mediodía. Y Gades iba siempre con una alpargata, iba con un pantalón, con una cuerda atada, con una cosa que no le gustaba vestirse nunca, ¿no? Y fue a recogerla y ella, para hacer juego con él, pues no se vistió mucho, sino pues se puso más o menos eso, un pantalón vaquero, como malamente vestir ya. Y cuando bajó se lo encontró en un Mercedes, con un traje que no vea, y se lo encontró en el Mercedes, él había pedido el Mercedes, había pedido el traje, había pedido todo, para ir con Pepa, con Marisol, vamos. Y bueno, pues se llevaron los dos riéndose, no te puedes imaginar. Y al poco tiempo de que fueran parejas, Antonio empezó a montar el ballet de bodas de sangre. Y entonces le pidió a Pepa que cantara la nana del caballo. Y entonces Pepa, pues, cantaba la nana, estuvimos los ensayos, muy bien, y la cantaba desde entre bastidores, porque la música no salían los músicos al escenario. Y entonces, al poco tiempo de estar cantando en los teatros la nana, dice, mira, qué casualidad que canto la nana y me quedo embarazada. Y entonces se quedó embarazada y estaba muy contenta. Estaba contentísima porque ella quería ser madre y además estaba muy enamorada de Antonio, estaba feliz, estaba contenta, y entonces yo creo que las cosas le venían como ella había pensado y como ella quería, ¿no? Volvemos en dos minutos. Con la edad de tres años y medio fue cuando por vez primera la vi en una portada de una revista. Fue tal la fascinación que se hizo casi una especie de obsesión. Incluso empecé a dibujar y a pintar pintándola ella. Pero con la edad de 14 años era ya tan, pues, tan excesivo que después de infinidad de cartas, llamadas de teléfono a su casa y nunca recibí respuesta, decidí escaparme de mi casa de una tarde de verano para ir a conocerla a la localidad de Altea, que es donde ella vivía, retirada con Antonio Gades y sus dos hijas entonces. Dejé una notita en el televisor de mi casa cuando mis padres estaban durmiendo la siesta, hasta que no vea a Marisol no volveré. Y entonces, pues, toda una noche de viaje hasta llegar a las 11 de la mañana de al día siguiente hasta Altea después de un transbordo. Hasta que ya, no pudiendo más, totalmente derrotado y viendo que aquello se me hacía de noche y no tenía ni siquiera ni un hotel, ni una pensión, nada, me puse a llorar en el escalón de la puerta de su casa. Se apiadaron, salió su madre, que entonces estaba allí, y por fin la vi. Y bueno, todo el disgusto que tenía se me pasó cuando la pude tener delante y recuerdo que estuve en su casa como una hora. Lo primero que me dijo, bueno, pero tú ¿con quién has venido? Y yo le dije, yo solo, pero bueno, ¿y tu familia? ¿Algún amigo? No, no he venido solo. Y yo creo que además aquello le causó cierta gracia, le provocó cierta sensibilidad y a partir de ese momento fue cuando iniciamos ya una amistad. Yo empecé a trabajar con Marisol pues cuando ella era una niña, ¿no? Ella cuando hizo la primera película, cuando hizo Un rayo de luz, pues aquello fue un bombazo, ¿no? Y se convirtió de pronto en la niña de todo el mundo, ¿no? Lo habré fotografiado 50 veces, 60 veces, 80 veces, no lo sé. El desnudo de la portada de Interview ha sido más que un desnudo. Es una foto que ha pasado a los libros de la historia de la fotografía de los últimos años en España, a los libros de la historia, ¿no? Y se ha convertido en un icono que representa el paso de un tiempo a otro, el paso cuando se abrieron las puertas de la libertad. Todo el mundo decía, mira qué guapa está, qué bien, ha hecho bien. Es verdad que si uno observa detenidamente esa foto, cómo está en sus manos, cómo están sus ojos, cómo están sus gestos, ella está de una tranquilidad y de una naturalidad absoluta, ¿no? Y no hay ninguna actitud de provocadora, ninguna actitud de nada. Se casaron en Cuba y, bueno, la verdad que fue una boda como muy especial. El padrino Fidel Castro, la madrina Alicia Alonso, la gran bailarina, y entonces pues era una boda pues bastante especial, ¿no? Fuimos a bailar allí, se hizo la boda, una boda preciosa, maravillosa, en unos jardines preciosos, y bueno, y Pepa y Antonio estaban felices, y bueno, hicimos una fiesta impresionante, ¿no? Bailamos con mí, bueno, lo que se suele hacer en todas las bodas, pero yo creo que era una boda muy especial, ¿no? Fidel Castro conversó con todos nosotros, sacó vinos españoles que tenía, por cierto, unos vinos que dice, tengo unos vinos tintos buenísimos que me los ha regalado Felipe González. A pesar de las carencias que podía haber en Cuba, la verdad que la fiesta fue maravillosa y todos los compañeros lo pasamos estupendamente, ¿eh? Me acuerdo un concierto, un concierto ahí en Altea, había mucha tensión, ahora es una cosa hasta familiar que vengan artistas cubanos, pero en aquel entonces era una cosa muy excepcional y políticamente, por parte de la derecha estaba hasta mal visto, ¿no? Y Pepa, me acuerdo en aquel concierto, Pepa enarbolando una bandera que intervino hasta la Guardia Civil, la Guardia Civil no sabía ni de dónde era aquella bandera, me acuerdo que era una icurriña, la gente estaba con banderas que significaban en aquel momento movimientos de libertad, ¿no? Había banderas cubanas y Pepa tenía una icurriña y la Guardia Civil no sabía ni qué bandera era aquella, ¿no? Y fue muy divertido porque cuando quise intervenir la Guardia Civil, Antonio, que era el que organizaba el espectáculo, fue a hablar con ellos y dijo, ¿y esa que tiene esa bandera independentista? Y Antonio le dijo, primero, no es esa que es mi mujer que se llama Pepa Flores, y segundo, que eso no es una bandera independentista, que es la icurriña que está legalizada como bandera del País Vasco. Me acuerdo de esa anécdota, ¿no? Pero Pepa era muy militante, muy militante y muy coherente con sus ideas. Estamos aquí un poco no para ayudar, sino para apoyar un poco utilizando nuestra imagen popular, pues para dar fuerza a todos los camaradas y compañeros, eso es todo, porque somos comunistas. A Pepa Flores no la conozco personalmente, pero sí tuve una relación, digamos que, tagencial y casual. Debía ser, pues, finales de los 80, yo había fichado con una cadena de televisión hispana en Estados Unidos y la sede la tenía en Miami. En aquella época, Miami era el núcleo fuerte de la acción anticastrista. Y, bueno, yo aparezco como nuevo fichaje de la cadena, la cadena hispana, y rápidamente la competencia empecé a buscar argumentos para intentar descalificarme o intentar ponerme en contra de la audiencia. Y uno de los argumentos que sacan o que intentan propagar es que yo iba a hacer una película con Marisol. Naturalmente, eso era tremendo, porque Marisol se la conocía por su actividad procastrista y se la anunciaron naturalmente con su marido, Antonio Gades. Eso suponía naturalmente un grave problema para mí de imagen e incluso de mantenimiento de mi trabajo. Por suerte, la gente que dirigía la cadena era gente sensata y, bueno, me lo plantearon y yo dije, bueno, si eso es verdad, que no lo es, habrá algún documento, habrá alguna información, se puede hablar con alguna productora, se puede hablar con alguien. Naturalmente, si eso no aparece, es que no es así. Y naturalmente, como era mentira, pues no ocurrió nada más allá de la anécdota o del chiste. Pero que en un momento determinado hubo, digamos, dos o tres días de crisis importante porque se relacionaba con una persona cuya mención sola ya era pecado en aquella época y lugar. Cuando empezamos con Pablo y Silvio la relación, pues lo típico, había noches que salían las guitarras y empezábamos a cantar y tal, ella empezó a conocer mis canciones, yo le regalé mis primeros discos y ella eligió algunas canciones de esos discos y otras que yo había hecho nuevas y en un disco que sacó, que fue el último disco que ella hizo como Marisol, pues incorporó siete canciones mías y tres de aute. Y la que más trascendencia tuvo fue balada para la soledad y mi guitarra, que claro, yo ya la había grabado y ella la pasó a femenino, porque yo la había grabado en masculino y recuerdo que ella la cantaba Sola, sola, algún día estaré sola con ese mar que me habla, con ese hombre que llora, cuando me ve rota el alma, pero sola, pero sola, con ella con mi guitarra. Ya casada con Antonio Gades, les invité a una exposición que hacía en Madrid, una exposición de dibujos, bolígrafos, boligrafías, y vinieron a la exposición y me compraron un dibujo. Creo que fue, creo recordar que fue el primer dibujo que vendí en esa exposición. Un momento en que realmente tuve más relación con ella fue cuando se habló de que fueran canciones mías las que fuera a grabar en su último disco, en la compañía Zafiro. Y bueno, nos estuvimos viendo, las canciones, creo que eran nueve canciones, las hice para ella, pensando en ella, no tardé mucho tiempo, porque realmente me apetecía mucho hacer ese disco. Era el único disco que va con su nombre, Pepa Flores, los anteriores eran Marisol. En París, iban a debutar los rollings y mi marido le contrataron un cuadro flamenco y entonces, mientras que ellos colocaban el escenario y todo eso, como eso era al aire libre y figúrate la gente que había, pues en otro sitio hicieron como un tablao, como otro escenario y tenía que llevar un cuadro flamenco para ir entreteniendo al público. Entonces, pues claro, las mujeres de los cantadores, de José Mercedes, de los guitarristas, de todo, pues, digo, Pepa, ¿por qué no sales? Vente con nosotros, si tú estás, tú te sientas ahí en el cuadro flamenco y aquí, pues la gente te hace flamenca así y no te va a ganar con... Ah, pues sí, venga. Y entonces, pues la maquillé, la peiné, le puse un traje de flamenca, la mujer de Huito también y salimos, salimos al cuadro flamenco y salió con nosotras. Estaba guapísima. Le dije que quería hacer una película y que me gustaría que la hiciera ella. Me subrayó, eso sí, tú me mandas el guión porque yo todos los guiones que me proponen me los leo todos, pero ya te digo de antemano que no la voy a hacer. Y a los tres o cuatro días me llamó por teléfono y me dijo, ¿por qué no te vienes a casa? Que he hecho un potaje de garbanzos y nada más abrirme la puerta me dijo, esa película la hago. Y entonces allí quedó, digamos, prácticamente no firmado nada, pero quedó consolidada la intervención de Pepa en Caso Cerrado. Y otra cosa que me gustó mucho en Nada más llegar a San Sebastián, la primera cosa que me dijo, mira, yo he venido a San Sebastián montonadas de veces de niña. venía al mismo hotel donde estamos ahora, pero siempre me llevaban a las rodas de prensa, me cambiaban de vestido constantemente, de lazos, de todo, y entonces yo ahora quiero estar sola y quiero irme por la tarde o por la noche a San Sebastián, a la playa, y pasear sola por la playa. Yo creo que a ella no le gustaba, nunca le gustó su profesión, creo, o le gustó muy poco. Yo creo que la disfrutó cuando la disfrutó y después cuando ya no disfrutaba la dejó. Creo que es así la historia. No sé lo que ella pensará, pero yo creo que ella estuvo hasta que le apeteció. Yo creo que por eso ahora está tan contenta. Sí, ahora está en su sitio, feliz. Yo me acuerdo cuando, cuando, fíjate, hay una anécdota que cuando Pepa ya se quería ir, se quería ir de su profesión y llama un día a Paco y le dice Paco, yo me voy de esto, tengo que hablar contigo, tengo que tener una reunión, una comida o lo que sea, una reunión, porque yo quiero contarte que yo lo que mi vida quiero ya irme a Málaga, quiero pasear por las calles de Málaga, quiero vivir allí, quiero coger mi alpargata y mi cesta en el verano y irme a, yo ya quiero vivir como una persona normal y entonces dice y quiero contártelo para que ya pares si hay proyectos o hay cosas que pares y dice y quiero, pues, y le dijo Paco, mira Pepa, si esa es tu felicidad, ni lo dudes, además te lo mereces, vete para Málaga y vive la vida que ella quería, ¿no? Y a Paco después le estuvieron mandando, bueno, ofreciéndole proyectos millonarios, eso es auténtico, y lo he vivido yo. Ahora le gusta ver las películas, ahora le gusta ver algo más, antes no, antes ella no, porque no ha tenido niñez y entonces antes ella estaba como, como un tira y afloja con Marisol y cuando ya se, conocí a Antonio Gade y eso, ella lo que quería era ser Pepa Flores, ella veía que a mí no me conocía nadie y que yo iba por la calle con mis hijos y nadie me decía nada y ella decía, yo por qué no puedo ser como tú, íbamos a cualquier sitio y bueno, pues la gente no la dejaba comprar, no sé qué, había gente que, que siempre le decían cosas pero a lo mejor había algún amalaje que le decía una tontería, comprende, y decía ella, bueno, y por qué yo tengo que aguantar esto y por qué, y esa era la pelea que ella tenía, pero ella ahora sí, a ella se reconoce como Marisol, es más, yo me metía con ella porque en vez de decirle Pepa, pasé la rabia, le decía Marisol, ven que, me ponía como los trapos, claro está. Me dices que soy bonita y con eso me entretienes, ay me dices que soy bonita y con eso me entretienes, cuando me digas bonita dime también que me quieres, cuando me digas bonita... Al principio, cuando llegamos aquí la verdad es que era un poco impactante, porque íbamos por aquí por el paseo y de las palmeras iban saliendo con las cámaras de fotos y la pobrecita, pues imagínate, un poco, tras el cambio de todo y venir aquí costó un tiempo grande que eso se fuera calmando, pero bueno, uno se acostumbra al fin y al cabo. Los carnavales aquí en aquella época eran mi tía, la hermana de mi madre, mi tía Vicky, que siempre se ha encargado de organizar los carnavales y todas estas cosas. Entonces, en aquella época se llenaba el centro de Málaga, lleno de gente, todo el mundo disfrazado y los carnavales eran muy importantes aquí y nada, ella con mi tía siempre intentaban inventar algo para que no la reconocieran a mi madre. Entonces, me recuerdo un día que estuvieron disfrazándose, pues yo no sé, horas de caracterización, no te lo puedo explicar, ¿vale? Iba vestido de hombre como de, creo que iba de borracho, una cosa así, ¿no? Y nada, horas y horas y ya es que aquí no me reconoce ni Dios y claro, fue un montón de gente para el centro, para allá, claro, y entre medio del tumulto de repente, una mujer se le acercó, se le quedó así mirando los ojos y le dijo, pero, pero si esos son los ojos de Marisol, pero si tú eres Marisol, que hoy ya la mujer se emocionó, se volvió loca y ya mi madre llegó aquí con una frustración y dice, pero ¿qué hago? Dios mío, si es que no me reconocía ni yo en el espejo, ¿esto cómo puede ser? Total, que la gente, pero siempre con mucho cariño, la verdad. Ha sido muy valiente siempre en sus cosas y en su forma de ser y de proceder y sobre todo en lo que para mí es más importante, acostumbrado como estoy a la gente que cuenta cosas, es más importante en sus silencios. No saben ustedes el dinero, el dineral que se le ha podido ofrecer a Marisol por hacer no una película sino asistir a un programa de televisión y ella se enroscó fuertemente como una heroína en el silencio y bordando la propia bandera como hacía Mariana Pineda de su talento y de su talante pues ha permanecido hasta ahora. Pues yo recuerdo hace un tiempo, hace unos años que una productora de Hollywood me llamó para proponerme que le dijera a Marisol una propuesta para una película para regresar al cine con un contrato bueno, en principio con un cheque en blanco y entonces cuando yo llamé y le dije a Pepa de lo que se trataba y a Máximo su pareja la respuesta fue contundente ni cheque en blanco ni nada no queremos nada tenemos lo suficiente como para vivir nuestra vida con tranquilidad como para pagar nuestros recibos porque ellos hablan así de una manera muy sencilla y ni productora de Hollywood ni japonesa ni nada de nada. Hemos colaborado los dos mucho con la asociación esclerosis múltiple Amén íbamos por las tardes a las cinco las recogíamos en su casa íbamos a su casa las recogíamos y veníamos monos vestidos siempre muy graciosos ella loca de contenta por ir a ayudar a las chicas y ya estaban todo el mundo esperando y ya estaban todas preparadas con los palillos y entonces empezábamos los dos a venga niña que vamos a cantar y que vamos a bailar por favor no me digáis ella ella decía estas palabras nunca me dio no me digan ustedes que no se puede hacer que aquí hay que hacer todo lo que se ordena ¿verdad Eusebio? ¿verdad Cuchú? yo digo sí Cuchú sí Cuchú ella tiene que hacerlo todo todo lo que digamos así que por favor no digan ustedes que me duele el brazo que me duele la de aquí no 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 hay que hacerlo todo y allí nos ponían nosotros como ustedes vaya a ver el vídeo y nos poníamos de los cuatro muleros de los cuatro muleros y allí empezaban todas de los cuatro muleros y salía todo y ella disfrutaba nunca la trataban que era lo que ella pretendía no la trataban como la niña la prodigio Marisol no la trataban como la señora Pepa Flores una más entre ellas a mi gran y querida amiga Pepa Pepa Flores González tuve el honor y la suerte y la alegría de conocerla en el año 71 en Málaga en la calle Toquero en el chalé que tenían los padres que ella le hizo a los padres a María y a Juan unos seres maravillosos el padre ya falleció y María vive que le mando un beso desde aquí y estaba nervioso perdido que Lola Carrera una gran amiga mía que fue para mí como mi madre en Málaga me llevaron aquella tarde a tomar café con ella y cuando la vi me temblaban las piernas los pies teníamos yo creo que 21 años tendríamos cada uno somos casi de la misma edad o igual y la verdad es que no olvidaré en mi vida en mi vida olvidaré ese momento que la vi pero es una persona que puede entablar una conversación fantástica de todo tipo culturalmente hablando la metafísica le encanta le gusta todo descubrimos que tanto ella como yo leíamos libros muy afines desde metafísica o conocimiento espiritualidad o libros de Krishnamurti o de Yogananda y entonces pues surge la conversación de que ella pues también era muy admiradora o era le gustaba mucho la filosofía de Sai Baba que como muchos saben pues ha sido un santón digamos de la India que había tenido muchísimos seguidores entonces recuerdo una anécdota muy bonita que me comentó y me dijo mira tú has escuchado hablar del Vibhuti el Vibhuti es una especie de ceniza que los seguidores de Sai Baba saben que él ha creado cuando hace digamos sus demostraciones en público y entonces ella tenía una cajita donde me decía esta ceniza nunca se acaba por mucho que la utilices nunca se acaba y recuerdo que en una cajita de Karey muy bonita pues me sirvió un poco de aquella ceniza y ciertamente todavía la sigo teniendo no se ha acabado a pesar de que la he utilizado en diferentes ocasiones yo cuando organizé el homenaje a Pepa Flores me di cuenta lo que tiene que ser ella mira cada dos días me llegaba alguien tú puedes llegar a invitar a Pepa Flores que venga a no sé qué puede venir a hacer una entrevista puede llegar no sé qué qué te ha dicho ella vendrá al concierto y mira era se convirtió en una absoluta pesadilla y entonces pues a mí se me ocurrió digo pues ya está para que todo el mundo me deje en paz con el tema de si viene o no le digo pues mira el teatro entero qué capacidad tiene mil cien personas y yo creo que va a estar lleno pues mandamos fabricar mil cien caretas como estas hicimos mil cien caretas mil cien caretas de Pepa Flores y entonces llegamos y dijimos mira para que vosotros Pepa Flores está aquí presente el único problema es que no vais a saber dónde está porque esta noche todos somos mar y sol y hacíamos así y claro todo el mundo estaba así y de pronto pues imagínate que salía todo el mundo tocábamos un momento que decía ponte la máscara la máscara y de pronto aparecía todo el teatro así mira mira fue fue una cosa divertidísima yo estaba pues componiendo todos los días y una locura y cantar los tablaos y sabes no paraba y le digo a Marisol que falta María a mí sin saber que ella era familia de Pepa de que alguien así que entendiera de verdad y fuera sobre todo pues una persona sincera me diera si esto vale o no vale para que yo esté engañada y en fin me gustaría pues tener la realidad de esto y me dice tú quieres tú quieres que yo llame a a mi Pepa y toco el timbre salen los perros unos pocos perros también allí y nada ella súper agradable yo cortadísima cortada como no te puedes ni imaginar y empecé a cantar y ella así mirándome así y yo decía yo cantaba y pensando a la vez digo la estoy aburriendo pero tela bueno pues acabo de cantar y me dice niña me gusta muchísimo lo que hace entonces cuando yo ya tengo cerrado el contrato con Emi y claro ya tenía yo más confianza con ella viene como loca perdida ay Pepa mira que me ha pasado niña que me han pillado para esto y me dice bueno pues yo que sé tú quieres que yo te haga los coros digo ay Pepa no no es una tontería tú estás ahora ya quitada del tema este y ahora para ti eso va a ser un rollo ¿no? no, no, no mira mejor hay una canción que no desconfíen más que después se cambió la letra que me gusta mucho de ti la cantamos a media ¿se mundo es esto tía? y entonces yo me levanté me puse a andar de una punta al otro salón dos que perdía parecía que me iba a tocar la lotería era una estrella azul que brillaba en cualquier ciudad y luchó por sobrevivir y el amor le enseñó a volar ¿tú sabes que yo trabajando en Francia? me contrató Picasso el famoso Picasso pero como era muy comunista pues yo no sabía que ese señor era Picasso tú estás que bailando yo con una pareja me hizo un croquis maravilloso cuando terminábamos de bailar me pidió chao adiós adiós malagueño como yo me dio malagueño como yo y me dio un croquis y yo ese croquis como no me gustó para nada es que no aquello era feísimo hija mía yo se lo regalé al empresario sin embargo cuando he visto las mariposas que haces mi querida Cuchu me enamoré digo ay Cuchu hazme una mariposita para mí y sale anda ya que esto no tiene ningún bro digo oye guapa que para mí tiene más bro que un Picasso porque imagínate que yo di un Picasso digo pero esto no se lo había dado a nadie lo había guardado mientras yo exista dicen no te lo puedo creer digo bueno tú lo sabes que yo desprecio un Picasso que hasta lo regalé al empresario digo pero esto me lo dio a guardar dicen que el barco navega enamorado del mar a mí siempre más me encanta escucharla hablarme y más siempre que cada vez que cada una tenemos un problema y que hemos tenido un problema ella siempre te habla y te da la calma te da la paz y te da vamos el norte te marca el norte ¿no? y háblame del mar marinero ay cuéntame qué sientes allí junto a él que desde mi ventana no no puedo yo verlo que desde mi ventana el mar no se ve son las consecuencias no no no